¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Hoy os traigo un tutorial de redstone donde voy a hacer un muro de piedra, un generador de cobblestone es lo primero que tenemos que construir, si no sabéis como hacerlo os lo enseño ahora en un momento. Vamos a colocarlo por aquí, esto va así, 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 tenemos que hacer todo este cacharro y ya está listo, ahora os enseño como funciona, vamos a colocar agua aquí abajo, colocamos lava aquí arriba y esto es un generador de cobblestone, rompemos aquí y se genera piedra, rompemos y vuelve a generar más piedra y más piedra. Este es el generador más comprimido que podéis hacer, si no es la forma más pequeña que he encontrado de hacerlo, vamos a colocar un pistón por aquí para sacar esa piedra, vamos a sacarle redstone por aquí y si os recomiendo que veáis primero el vídeo en donde explico cómo crear todas estas cosas porque así lo entenderéis mejor. Y si ya habéis visto el vídeo pues ya entenderéis qué es esto. Bien, ahí ya tenemos nuestro reloj y se empieza a generar el muro muy muy rápidamente. Bien, vamos a pararlo porque necesito hacer que sea un muro, así que vamos a colocar pistones aquí debajo. No sé qué distancia tendrá, más o menos debe ser hasta aquí, unos pistoncillos, me lo he puesto normal, vamos a llenarlo todo y aquí. Te has colado chiquitín, claro, vamos a darle otra vez caña y aquí lo va. Tiene que llenar todos estos pero vamos a irlos conectando de esta manera. Os voy a enseñar a hacer dos tipos de muro, bueno no sé si conectarlos por aquí o por el otro lado. Los voy a conectar hasta más abajo y todo para que sea más cómodo. Así podemos ocultarlos mejor bajo tierra. Uy, espera, no me quiero cargar el cristal. Ah, sí, ya está listo. Rompemos todo esto. Listo, bien, vamos a conectar aquí todo. Creo que me he pasado con los pistones, sí, he puesto tres de más, no pasa nada. Los quitamos. Esta es una de las desventajas que no me gusta de este muro que tiene este límite. Solamente puedes llegar hasta aquí. No me gusta nada eso. Vale, creo que si lo conecto de esta manera vamos a probar porque me parece que sí que se puede. Pero antes de hacerlo mil veces hay que hacer la prueba. Funciona de maravilla. Vale. Así que vamos a conectar esto aquí. Como veis estoy conectando todos los pistones a los repetidores. De acuerdo a lo que están haciendo aquí los pistones, que no les está llegando señal porque esto está perdiéndose. En el camino. Ahora, lo que estoy haciendo es enviar la energía a este cubo. Este cubo le da energía al pistón que se mueve según la señal que le da. Vamos a retrasarlo un poco porque si no la piedra no entra bien en el circuito. Vale. Como veis el generador crea una piedra. Esa piedra la mete en el circuito y le empieza a subir. Y empieza a generar un muro de piedra. De acuerdo. Esto es bastante simple, bastante sencillo. Aquí está el generador. Trabajando. Y aquí tenemos nuestro magnífico muro. Vale. Esto va a tardar un ratillo así que voy a ir haciendo más cosas porque si no no acabamos nunca. Voy a cerrar esto lo primero. Vamos a ponerle suelo. Esto lo podemos cerrar sin ningún problema. Por aquí. Y aquí para que pueda cerrar yo esto también voy a mejorarlo. Vamos a colocarlo por aquí. Retrasamos a 3. Y voy a hacer el hueco ya por aquí. Y así podré cerrar esto y no dejar huecos. 3. ¿Lo he puesto en 3? Sí. Ahora lo he puesto en 3. Ah. Aquí lo he hecho mal. Te voy a poner esto aquí. Porque no salta hacia abajo. Si colocas un repetidor no salta la señal hacia abajo. Tiene que ser por un cable. Ahora. Llega a todos. Está dando al último. Sí. Todos están funcionando. Así que vamos a tapar todo para que no parezca que haya un circuito ahí abajo. Listo. El delito perfecto. Vale. Ahora vamos a colocar pistones del otro lado para hacer un suelo. Ya no solo vamos a hacer un muro sino que vamos a hacer un suelo. Vamos a pararlo un momento porque si no no me entero. Uh. Los he dejado encendidos. Vamos a invertir aquí la señal. Bueno invertirla. A desconectar directamente la señal. Y colocamos pistones aquí. Así vamos a poder hacer un suelo magnífico que nos va a quedar el suelo. Esto parece bricolaje ya. Un suelo maravilloso que nos va a quedar el suelo. Bien. Tapamos aquí. Y vamos a poner repetidores en todos los pistones. Así. De esta manera. Y así vamos a generar también un suelito. Vamos a volver a conectarlos de abajo. Y reconectamos todos estos. A ver si llega. Uh. Hasta de aquí no le ha llegado la señal. Vamos a volver a enviársela. Y le enviamos más señal. Bueno. Ahora está quedándose el muro hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado. Una pasada. Hacia todas partes. Os lo voy a poner ahora en cámara rápida para que lo veáis bien. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es una cosa maravillosa Es una pasada el generador Vamos a rizar el rizo Y vamos a colocar aquí más pistones Dios mío, qué cantidad de pistones Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Vamos a hacer ya una casa Bueno, va a ser una casa bastante cuadrada Pero que no es cuadrado en este juego Vamos a romperlo todo Y los pistones no, los pistones no me los rompas Ahora Y rompemos hasta el final Y estos dos Así, rapidito Vamos, 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 con vidilla Bien, vamos a tirar del cable Vamos a tirar del cable por este lado Este, 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 en serio Este reloj es una maravilla Vamos a tirar el cable por aquí Y lo tiramos para abajo Conectamos aquí todo Uepa, ya está listo Y ahora Vamos a hacer que no se pierda la señal Porque se pierde mucha señal por el camino Y colocamos aquí el ralentizado Ponemos aquí ruptidores Para que funcionen los pistones Y listo Y listo Y ya, pues estamos haciendo Un muro principal Un suelo Otro muro Una maravilla Todo está a la misma altura De la misma forma Una pasada Esto por aquí No sé por qué lo hice Vamos a cerrarlo Bueno, desde donde pueda cerrarlo Ah, sí Listo Y nada Ahora esperar Se está haciendo de noche Todo lo que han tardado los pistones En levantar Luego, algo que no me gusta Es que es muy lenta Y que, bueno Que tienes el límite De que solamente llega hasta aquí Por lo que no puedes hacer un muro Muy largo Que llegue hasta allá Hasta Hasta la China Popular Podemos hacer una muralla china Pero Os lo voy a enseñar luego Con un muro que He ido mejorando yo con el tiempo La verdad es que no lo he visto En ningún sitio El muro que os voy a enseñar luego Pero A ver Voy a poner esto en cámara rápida Porque Uff, si no tardamos Una eternidad Vamos allá Bueno Creo que ha sido bastante No aguanto Más la espera Quiero hacer el otro muro Porque es bastante mejor que este Aparte Bueno Es que, en serio No me gusta nada Que quede limitado por el pistón O sea Es decir Este pistón Está empujando Todos estos cubos hasta aquí Y el límite del muro Tiene que ser este Obligatorio Entonces Os voy a enseñar A hacer uno bueno Primero que nada Vamos a colocarnos aquí Con mis cachorrines Y vamos a Limpiar todo esto Así que Magia potagia Oh yeah Bien Vamos a Hacer aquí El Generador de cobblestone Definitivo Vamos a Colocar aquí El hueco Vamos a Hacer dos Para la lava Tres para el pistón Y dos para el agua Colocamos Los pistones Vamos a ir Haciendo los huecos Esto Este generador Es una maravilla Simplemente Porque no Tiene Fin Podemos Voy a hacer aquí Esto que sea Gigantesco Cerrarlo bien Vamos a colocar Ahora un montón De pistones A tartarnos Podemos colocar los pistones Que queráis Puede ser un muro Hasta el infinito Vamos a hacerlos hasta aquí Que si no Es pasarse Vale Ahora relleno los huecos Así Así Y así Listo Y ahora vamos a hacer Los huecos Para la lava Y para el agua Voy a hacerlo De esta altura Porque me gusta Que quede la lava Sobresaliendo Por un lado Es como si fuera Un castillo Y rompemos Vale Perfecto Aquí tenemos que cerrar esto Si no la lava Se nos desborda Vamos a Cerrarla Al lado de la lava Bueno Aquí no he colocado Pistón Bueno Cerramos entonces Por aquí Y así Cerramos todo esto Vale Perfecto Vamos a cerrar El lado del agua También Ahora que no se nos vaya Y abrimos Todo el hueco Del agua Es bastante fácil Es parecido al otro Solo que este Pues tenemos que rellenar Todo esto De lava y de agua Vale Ahora lo veréis Primero voy a hacer Las conexiones De los pistones Porque si no Luego es un jaleo Vale Tenemos que romper Tenemos que romper dos Hacia abajo Así Para poder ocultarlo Porque si no El agua va a quedar encima Y si choca El agua Con la redstone Lo destruye Por completo Uuuu Jaja Houston Tenemos un problema Vale Ya está solucionado Vamos a colocar Por aquí El hueco De la redstone Voy a abrirlo Voy a abrirlo todo Que se vea Que se vea Ah sí Vamos a liberar Toda la tierra Listo Houston Dios mío Que nos entra agua Ya está Vamos ahora A colocar redstone Uuuu Mal 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 Aquí van los repetidores Intentar no clicar en ninguno Que no quiero que se me retrase ninguno Que luego va uno Descompensado de los demás Bueno no pasa nada Que vaya descompensado Porque cada pistón va a tener su generador de cobblestone Así que no hay ningún problema Vamos a colocar aquí La redstone Ahora sí Colocamos la redstone El único problema que tenemos aquí Es que no va a llegar la redstone hasta tan lejos Vamos a ir teniendo que colocar repetidores Y para hacer eso Ahora os lo enseñaré Vamos primero a crear el Vamos a crearlo hacia abajo Así Y vamos a crearlo oculto El reloj Vamos a crearlo por aquí Para poder accesarlo desde arriba Y poder tener acceso a él desde arriba Vale Bien Vamos a colocar aquí la redstone Colocamos un cubito encima Y colocamos Lo he hecho muy abajo Sí Me parece que lo he hecho muy abajo Vamos a hacerlo aquí Ah sí Redstone aquí Este no Aquí vamos a poner un cubo Colocamos otro cubito Aquí iría el repetidor No El repetidor un pelín más arriba Aquí Vamos a poner el repetidor aquí La torcha de redstone aquí Y El último cubo aquí Bien Uh En tres Que si no se nos funde Colocamos aquí la palanca Y lo apago Listo Vamos a dejarlo encendido ¿Por qué no? Y Vale Todos funcionan Vale Como veis Solamente llegamos a hacer funcionar hasta aquí Este de aquí no está funcionando No está encendido Así que tenemos que colocar aquí un repetidor Vamos a hacerlo más o menos por aquí Rompemos estos tres Colocamos un repetidor aquí Colocamos otro repetidor aquí A ver si me deja No Se ha colgado al revés Vamos chiquitín Déjame colocar un repetidor Vale Pues no Vamos a romper aquí la pared que no me deja Ahora Y colocamos redstone y redstone Y ya está todo funcionando otra vez Ah Tenemos que colocar aquí más redstone Listo Vamos a cerrar aquí el hueco Que no hace falta Y ya tenemos todo conectado Como veis Si hasta aquí Queréis seguir haciendo más De lo mismo Simplemente tenéis que hacer esto ¿Vale? Esta forma para poder continuar Con el circuito Bueno Vamos a cerrar esto Que aquí va a haber agua Y si no Se nos va a joder todo el circuito Cerramos todo Y por ahora vamos a dejarlo apagado Y a colocar un poco de suelo Que si no Me caigo Vale Ahora vamos a colocar una pequeña protección Del agua y la lava Porque si se nos juntan Antes de que activemos el circuito Malo Vale Y vamos a colocar otra más Porque la lava es muy puñetera En este juego Y si toca el agua Se nos funde Y la perdemos Así que Listo Ahora simplemente es colocar Lava por aquí Todo llenito de lava Hasta el final Hasta aquí puse pistones Ah no Aquí no puse pistones También lo llenamos de lava Por si llego a poner Pistones Y Colocamos el agua Por ahí abajo Todo del agua Todo lleno de agua Venga Ahí Inundación total Perfecto Y activemos el circuito Este generador Aparte de ser infinitamente largo Todo lo largo que queráis Es muy rápido Vamos a quitar Lo que hemos creado por aquí No pasa nada Si rompes la coverstone Se vuelve a generar Para eso es un generador De coverstone Aparemos todo esto Para que llegue lo más alto que pueda Listo Y ahí lo va La gran murallaca Bueno yo he colocado He dejado la lava Aquí Podéis si No queréis que Se vea la lava Simplemente colocarlo Un cubito más abajo Esto podéis taparlo Si queréis De esta manera No se ve el agua Y ya está Ya terminó Que maravilla Ya tenemos un pedazo de muro Yo suelo dejar la lava aquí Porque suelo utilizarlo Para hacer Fortalezas Un castillo Lo que me apetezca Entonces esta lava aquí Queda como si fuera Un castillo de verdad Un castillo con su protección de lava Si se acercan bichos aquí Pues se queman Entonces si tienes aquí una ventana Si apagas el circuito Vamos a esperar a que se genere Vale Apagamos el circuito Entonces A ver Vamos a dejar que termine Ha terminado Es que es una maravilla Lo rompes Se la vuelve a generar Es una pasada Aparte es lo bueno que tiene Que es infinito O sea Simplemente Podéis hacer todo lo largo que queráis Es una pasada Vamos a Aún oigo la máquina trabajando ¿Por qué oigo la máquina? Ah ya paro Ya paro Vale Debe haber alguna piedra por ahí Que estaba generándose Va a ver esto Y este es un pedazo De muro Si señor Y nada Ahora Ahora que está Terminado Podéis Cortar algún pistón Que esté por debajo Colocáis una puerta Lo que queráis Colocamos una puerta aquí Y ponéis un puente Lo que sea O escaleras Para poder entrar Y quitáis los pistones Que están abajo Porque si no al volver a activar esto Se vuelve a generar todo Antes me gustaba más Cuando los Enderman Quitaban los muros de piedra Los muros de Cobblestone Porque era un coñazo Volver a Tener que volver a tu muro Y volver a colocar el hueco Ese que se robó el Enderman Pero ahora ya con este muro Pues no hay ningún problema Aparte que como se acerquen aquí Se funden De acuerdo Y nada más Este ha sido El gran muro de Cobblestone Hmm... Gracias.